Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Soy Mujer UNAM y me encuentro con una gran mujer UNAM, la maestra Paulina, y me gustaría empezar esta cápsula pidiéndole que ella misma se presente y que nos diga cómo se llama, quién es y qué hace. Claro, mucho gusto. Mi nombre es Paulina Torres Rodríguez, soy maestra en ciencias, soy técnico académico del Consorcio de Fisiología del Espermatozoide en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y pues ya llevo siete años trabajando ahí. ¿En qué consiste su investigación, sus trabajos de investigación y por qué es una apasionada de la ciencia? Ah, claro que sí, pues, híjole, mi trabajo es muy amplio, asesoro a muchos estudiantes que quieren estudiar licenciatura, alguna tesis de licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorados, investigadores, y sobre todo asesoro para apoyarlos con técnicas donde radica el estudio de biología molecular, cultivos celulares, espectrofluorometría, citometría del flujo, el uso de microscopios, y apoyen todas las técnicas que se puedan implementar en el laboratorio. Bueno, el tema de investigación es muy amplio porque va desde, pues, cómo le hace el espermatozoide para llegar al óvulo, ¿no? Que es una tarea muy difícil, entonces involucra, pues, la formación de los espermatozoides, que se llama el proceso de espermatogénesis, la capacitación, es la maduración que va a llevar a cabo el espermatozoide para poder lograr a fecundar, un proceso también que se llama reacción acrosomal, que es un proceso muy complejo, el cual va a permitir que el espermatozoide llegue a terminar su cometido, ¿no? Que es fecundar. Entonces, está padrísimo porque es impresionante. Yo me acuerdo la primera vez que vi los espermatozoides en el microscopio, me pareció súper interesante, ¿no? El mundo, cómo es tan maravilloso que ves el espermatozoide moviéndose para todos lados. Cómo es que los hombres son, pues, tan productores, ¿no? Los hombres producen millones y millones de espermatozoides y es fascinante cómo ver que sólo un espermatozoide llega a su cometido, ¿no? Que es la fecundación. Está impresionante. Me imagino, sí, suena súper padre. Y a eso va mi siguiente pregunta. ¿Cómo fue y de dónde nació este gusto por la ciencia, por investigar, y sobre todo por este gran tema y convertirte en una mujer de ciencia? Ay, pues, está muy padre todo. Creo que nunca tuve como esa imposición de mis padres de ser científica o estudiar tal cosa, ¿no? A mí me llevaba mucho la atención, pues, los aspectos clínicos, que medicina. Mi mamá es enfermera, que siempre la acompañaba al trabajo y veía todo. Entonces, me llevaba mucho la atención todo lo clínico. Y quería estudiar medicina, pero, pues, ya, me llevó así como a la duda de mejor ciencias. Y estudié en Facultad de Ciencias de la UAM. Y estuvo padrísimo, porque, pues, ves todo, todas las ciencias básicas, que es química, física, biología, computación, matemáticas, ¿no? Y, pues, todos somos química, todos somos partes de procesos biológicos. Muy padre. Muy padre. ¿Fue difícil o en algún momento te enfrentaste a alguna crítica, tal vez no de la familia, pero sí de ver que tus compañeros, a lo mejor en su mayoría, eran varones? ¿O cómo fue este enfrentamiento a la ciencia? Sí, pues, yo creo que en mi caso no vi como tan marcado, pues, que la generación tuviera más hombres que mujeres. La verdad es que desde que estudié la carrera, fuimos como un 50-50, ¿no? 50% hombres, 50% mujeres, y nunca, pues, vi esa inequidad, ¿no?, de género. Creo que ahora ya está más, este, impulsado para que sí exista esta equidad y diversidad en todos los sectores, pero más en ciencia, ¿no? Porque, pues, sí, si a ti te preguntan, nombra tres científicos de la historia, pues, normalmente te vienen a la cabeza, no sé, Darwin, Newton, ¿no? Pero mujeres, ¿no?, si te preguntan, nombra una mujer, es muy difícil, ¿no? O sea, hay muy pocas, la verdad es que me da muchísimo gusto que ahora ya podamos ser más mujeres en la ciencia, ¿no? Cada vez, este, somos, este, pues, más equitativos en género. ¿Qué le dirías a otras mujeres que podrían estar, como, dudando en si inclinarse a estudiar una licenciatura o una carrera en medicina, como te pasa a ti? A meterse a las ciencias y estudiar ciencias de la vida o cualquier otra ciencia, ¿qué les dirías para darles ese empujoncito de sí atreverse a hacerlo? Sí, yo creo que, en general, a todos nos causa un cierto temor, ¿no?, cuando, pues, nos enfrentamos a ciencias básicas desde la escuela, ¿no? Nivel primaria, todos el coco en las matemáticas, ¿no? Como que las ciencias sociales son, pues, las favoritas de todos, ¿no? Yo creo que sí debemos de quitar, romper el hielo y quitar el estigma de que no es para todos, ¿no? Yo creo que todos podemos llevar a cabo, este, obtener conocimiento en ciencia, ¿no? Yo creo que sí es como un estigma de que no todos tenemos ese don, pero todos podemos. ¿Consideras, entonces, que es fácil para una mujer acercarse a las ciencias? Sí, sí, es demasiado fácil. Yo creo que hay que tener una mayor iniciativa. Y yo creo que sí debemos de hablar bonito de la ciencia, ¿no? Hay muy poca gente que habla sabroso de la ciencia y que te invita o te incita a tener esa curiosidad de investigar, ¿no? Es fascinante el mundo de la ciencia, descubrir cosas nuevas, que es impresionante. Yo creo que es el agasajo de todos los científicos, descubrir algo. Descubrir algo. Es como el gran sueño. Oye, maestra, ¿y cómo ha sido esta combinación de tu vida académica, científica, con tu vida personal? Sí, pues gracias a Dios he tenido grandes impulsores, que son mi familia, y me han permitido llevar a cabo, pues, todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Soy mamá de un bebé de tres añitos, de Maximiliano, y ha sido padrísimo porque tengo el apoyo de mi esposo, de mi mamá, de toda la familia, para que pueda llegar a cabo todo mi trabajo, ¿no? Que a veces sí realizamos en el laboratorio experimentos muy largos, y pues requieres de una ayuda extra, ¿no? Para recoger al niño en la escuela, que la comida, etc. ¿Crees que los tiempos a veces son muy complicados para poder ser una mujer de ciencia? No, yo creo que todos nos podemos organizar. Sí, sí se puede lograr. Excelente. ¿Crees que en algún momento hubo una espinita que fuera para ti una duda, o que significara una duda respecto de seguir en este camino de ser una mujer una? No, la verdad, yo creo que todo se me ha facilitado. Yo creo que mientras seas feliz en lo que haces, no importa en dónde estés, ¿no? Que lo realices bien, seas ama de casa, seas médico, seas enfermera, ingeniero, científico, ¿no? Con que hagas lo que te haga feliz, yo creo que es ahí, es ahí donde debes de estar. Y justamente a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Qué sentiste la primera vez que llegaste a un laboratorio y que supongo que en tu corazón sentiste que ese era tu lugar? Sí, la verdad es que aparte es impresionante. La UNAM la verdad te ofrece tantos temas de investigación que es difícil saber qué es lo que te gusta, ¿no? Porque es tan fascinante todo, ¿no? Que ves las arañas y te dan ganas de agarrarlas, las víboras, ¿no? Que el mundo de los virus, el cerebro, la inmunología, las moscas, el desarrollo embrionario, los espermatozoides, es increíble, increíble. Entonces, yo la verdad quedé fascinada y dije, esto es lo mío, esto es lo que me hace feliz, descubrir cosas nuevas, aportar un granito de arena en todo lo que no se sabe, porque hacemos mucha investigación básica y también investigación aplicada, ¿no? Entonces, que hagas algo que pueda contribuir con el mundo, eso te genera una gran satisfacción. ¿Cómo es trabajar con otras mujeres UNAM? Ay, padrísimo, la verdad. Yo creo que como que te sientes reforzada, ¿no? Y haces un súper equipo. Yo creo que sí, como ha sido como tan multidisciplinario, tan respetuoso de la equidad de género y ahora pues hay más legislación y todo, se nos ha facilitado más hacer este gran equipo, ¿no? Una comunidad muy bonita. Una comunidad científica de mujeres. Así es. Oye, y finalmente, para terminar esta entrevista, nos gustaría que nos dijeras, ¿qué es para ti ser una mujer UNAM? Ay, para mí, pues es muy padre porque siempre me he considerado una mujer valiosa, valiosa, yo creo que uno hay que echarse porras, ¿no? Sentirte fuerte, sentirte valiosa, sentirte hermosa en todos los sentidos, inteligente, ¿no? Y yo creo que es muy bonito pertenecer y sentirte productiva, ¿no? Sentirte empoderada, sentirte pues grande, ¿no? Para poder llevar a cabo todo lo que quieras hacer de una forma bonita, ¿no? Y que produzca cosas bonitas, ¿no? En este caso, investigaciones, tesis, apoyo a mucha gente, ¿no? Generar conocimiento, está muy padre. Y ser parte de la UNAM me gusta porque es una organización, bueno, una institución muy, con mucho apoyo, ¿no? Yo creo que nunca, nunca, nunca nos han dejado atrás. La ciencia y el financiamiento que hay ahora a nivel mundial, este, va para abajo. Entonces, la verdad, nos han apoyado muchísimo en la UNAM para poder llevar a cabo todo el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Sacarlo adelante. ¿Estás orgullosa de ser una mujer o no? Ay, sí, muy orgullosa. Sí, súper. Pues bueno, con eso concluimos la entrevista. Te agradecemos mucho estar aquí y esperamos que pronto volvamos a platicar. Ay, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.